Vas hacia la pinza, vas hacia la pinza, vas a llegar a la pinza, vas a llegar a la pinza, vas a llegar a la pinza. En el arbusto, ¿eh? Sí. Se me gustó, se me gustó. Sí. No lo sé No lo sé No lo sé Si esto me voy a tirar ulti Tiene ulti muerto Que puta me dio Hace...hace de call Que me lo acabo de gastar Que me lo acabo de gastar Esta bastarda me dio loco Esta bastarda me dio loco Tiene que ser